Hola, mi nombre es Adriana Ocampo, soy la creativa de Adri O'Belts, soy arquitecta de profesión. Empecé con mis cinturones que quería resaltar a la mujer en la cintura. Mi inspiración siempre ha sido la naturaleza, ha sido un trabajo arduo con un equipo muy especial de gente que se dedicó día y noche para lograr sacar esta pieza única. Solamente la van a ver en la pasarela de Renata Rosano con su colección. Para mí ha sido muy satisfactorio haber sido escogida para este proyecto con Renata porque logramos unir los dos artes, tanto el de ella como el mío, para lograr llevar una pieza única para su pasarela exótica 2019.